Al parecer Cerite Sosa no es la única heredera, y Marisal Sosa se encargaría de revelar el hecho quién será. ¿Qué es José José? Si bien se había dicho que Cerite Sosa era la única heredera de todos los bienes de José José, parece que en algún punto la cosa cambió. Tal parece que José José había dejado habría dejado una carta sellada en la Asociación Nacional de Intérpretes. En ese sentido, tanto Cerite Sosa, como Marisal y José Joel podrían cobrar las regalías de las canciones del intérprete. En cuanto al testamento, aseguró que desconoce dato alguno, y que no se sabe quiénes son los herederos del testamento aerógrafo de su padre. Sin embargo, por ahora, después de que se hagan los trámites necesarios, podrían cobrar las regalías. Sí, ya fuimos a checar, ya están por mandarnos lo que tenemos que dar de nosotros, llámese datos y todo eso, en eso vamos, dijo Marisal Sosa. Marisal Sosa aseguró que aún duda de las causas de la muerte de su padre, a la hija que su hermano José Joel, quien aún tiene muchas interrogantes sobre el deceso de su padre, y dudan que haya muerto por causas naturales. En ese sentido, Marisal Sosa dijo que aún hay dudas, pero que por ahora se ha concentrado en afrontar el duelo que le ha dejado la muerte de José José. Yo hasta ahorita tengo mis dudas, ustedes lo vivieron con nosotros. Yo como les dije a ustedes, hasta no ver no creer y gracias a Dios ya que vi, empecé a vivir mi duelo, pero al día de hoy nos tienen que aclarar muchas cosas, concluyó. Gracias.